Por un bando representando a los Saiyajines de Dragon Ball versus este ser monstruoso representando el verso DC Comics Super Saiyajin 20.000 versus Doomsday, quien ganaría en una pelea a muerte Doomsday, un ser monstruoso que ha sido hincapié tanto como para los seres normales y héroes con un poder inmenso del calibre de Superman Si señores, hablo en serio, le dio pelea y necesitaron a la Liga de la Justicia para poder pararlo Su enorme poder y abarcación en destrucción podría ser capaz de destruir planetas enteros sin algún problema Ojo a este dato importante por favor, si tu lo enfrentaras una vez y si el lograra sobrevivir tan solo una pequeña mísera parte de su cuerpo Tenlo por seguro que el vendrá y con aún más fuerza te destruiría en cuestión de segundos Porque aparte que se adapta tu fuerza y poder, el lo mejora aún más Si señores, he presentado a Doomsday de DC Comics Ahora por el otro bando, un Saiyan representando a toda su especie o raza Una raza que no se intimida ante nada ni nadie Pero ojo, este no es un Saiyajin ordinario Hablo del Super Saiyajin 20.000 Un ser considerablemente desastroso en cuestión de segundos Y en su arsenal de técnicas, habilidades o poderes tenemos algunas muy fuertes Control del tiempo y espacio Si tendría yo que elegir un ganador, pues por el poder de destrucción claramente el 20.000 ganaría En velocidad también ganaría y por mucho Siendo un ser casi omnisciente y destruyendo universos con solo una ráfaga Claramente ganaría el 20.000 Y eso que aparte de su casi omnipresencia y casi omnipotencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!